Otra vez Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daños Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer Mi amor tú te has robado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo del mundo de mí Y el alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser adicto Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio Mami, el vicio de tus labios Pégame tu vicio Sí, el vicio de tus labios No me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Pégame tu vicio El vicio de tus labios Mami, el vicio de tus labios Mami, el vicio de tus labios Hoy quisiera huir, marcharme lejos contigo Donde nadie moleste y echar el mundo al olvido Olvidar la amargura, que a veces da la vida Si como quiera hablan de uno, solo se vive de envidia Quiero perderme contigo, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Dicen por ahí que tu amor es de las manos, que mata como el cáncer en sí Pégame tu vicio, sí, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, sí, el vicio de tus labios No me importa ser culpable, yo solo quiero amarte No me importa ser culpable, yo solo quiero amarte